Muchísima atención porque este sería el poderío militar que desplegará la organización del tratado Atlántico Norte en los próximos días. Esto logrará intimidar a Rusia o a China. Esto lo decimos ante los constantes avisos y advertencias que ha emitido la organización. Ahora mostrará lo que militar Pente puede hacer. El mundo sin lugar a dudas se encuentra en tensión por cuenta de lo que está sucediendo allí entre Rusia y Ucrania y las constantes advertencias también de China y Corea del Norte hacia Estados Unidos. Ante este panorama la OTAN realizará desde el próximo lunes 8 hasta el próximo 26 de mayo un ejercicio militar bianual que involucrará a 13 países con el objetivo de fomentar la disuasión y defender la zona euroatlántica según informó el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Este ejercicio de tres semanas demostrará la cohesión sin precedentes de la alianza de la OTAN así como la capacidad sin igual y el compromiso combinado tanto con la disuasión como la defensa de la zona euroatlántica y el norte explicó la portavoz del Pentágono Sabrina Zink. El ejercicio que ha sido bautizado como Formidable Style 2023 contará con la participación de 4.000 militares así como más de 20 barcos y 35 aviones incluidos los casas F-35. Este ejercicio planificado abarca ensayos con munición en un entorno multidominio contra objetivos subsónicos, supersónicos y balístico agregó la funcionaria del Departamento de la Defensa. Según esta cartera en los ejercicios que se llevan a cabo en años impares participará la sexta flota de Estados Unidos y la fuerza de ataque naval de la alianza atlántica y en el ejercicio militar de la OTAN participará la sexta flota del norte y la fuerza de ataque naval de la alianza atlántica. Seguido a este anuncio también se conoció que la OTAN dará un arsenal a Ucrania por medio del secretario general Jens Stoltenberg y se confirmó la entrega a este país de 230 tanques. Es decir, es una nueva ayuda militar de 230 tanques procedentes de aliados asegurando que el 98% de los vehículos de combate prometidos ya han sido enviados a Kiev para la próxima ofensiva en la región de Donbass. Según el director de la alianza, esto fue lo que dijo hace pocas horas, ya se han entregado más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania, significa que más de 1550 vehículos blindados, 230 carros de combate y otros equipos incluyendo enormes cantidades de munición, aseguró el político de la OTAN en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Betel. Los tanques Leopard alemanes también están allí y que fueron entregados para Kiev. Según la OTAN, han entregado más del 98% de vehículos de combate, 1550 vehículos, 230 carros de combate y otros equipos incluyendo enormes cantidades de munición. Stoltenberg aseguró en el marco del apoyo a Ucrania frente a la invasión de Moscú. Los aliados han entrenado y equipado a más de nueve nuevas brigadas acorazadas ucranianas. Esto situará a Ucrania en una posición fuerte para seguir retomando los territorios ocupados. En este sentido, agradeció los trabajos del grupo de contacto para Kiev, conocido como el grupo de Ramstein, que lidera el norte y reúne a 50 aliados de Kiev que coordinan el suministro de material militar. Según el director de la OTAN, lo que a las fuerzas rusas les falta en calidad, intentan compensarlo en cantidad y vemos que Rusia sigue movilizando más efectivos. También ha dicho que han visto en torno a Bakhmut como están dispuestos a enviar miles y miles de tropas con un índice de bajas muy elevados, pero que por supuesto siguen suponiendo un gran desafío para las tropas ucranianas y obviamente en su defecto el apoyo que pueda prestar la alianza al gobierno de Kiev. Concluyó Jens Stoltenberg en las últimas horas. ¡Gracias!